El Ministerio de Empleo ha publicado los datos del paro en el último mes en Sevilla. Octubre ha finalizado con 189 personas desempleadas menos que en el mes anterior. Además, la afilación a la Seguridad Social ha vuelto a crecer, registrando unas 7.046 personas afiliadas más que en septiembre. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este viernes se ha presentado el segundo Congreso de Hermandades Nazarenas Singulares, que se celebrará el próximo 11 de noviembre, sábado, en Marchena. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. El sector taxistas ha decidido desconvocar la huelga prevista para este jueves, tras aceptar la propuesta de la Consejería de Fomento de adaptar la normativa para que las comunidades autónomas acepten, si asumir o no, las competencias para regular los VTCs. Este mismo viernes ha dado comienzo la exposición San Fernando, el que más temíe a Dios. Se desarrollará en distintos espacios de la Catedral de la capital hispalense y servirá para acercar la figura del rey y su importancia histórica a los sevillanos y visitantes. La exposición podrá contemplarse hasta el 7 de enero de 2024. Y en deportes, Nabil Fekir regresa a una convocatoria del Real Betis Balompié ocho meses después. Así lo ha anunciado Manuel Pellegrini en rueda de prensa. También escuchamos a Diego Alonso en la previa del Celta Sevilla. Pronunciábamos en titulares. El Ministerio de Empleo ha publicado los datos del paro en el último mes en Sevilla. Octubre ha finalizado con 189 personas desempleadas menos que en el mes anterior. Además, la afiliación a la Seguridad Social ha vuelto a crecer, registrando a unas 7.046 personas afiliadas más que en septiembre. Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo, Sevilla ha terminado octubre con 189 personas desempleadas menos que el mes anterior. El desempleo ha disminuido en el sector servicios con 214 personas menos, en el colectivo sin empleo anterior en 128 y en la construcción con 83 menos. Ha crecido en la agricultura, sumando 205 personas y en la industria con 31. La afiliación a la Seguridad Social ha crecido de nuevo. En octubre se registraron 7.046 personas afiliadas más que septiembre, lo que coloca la cifra total rozando las 800.000. Los contratos indefinidos han pasado de significar solo el 7,9% a crecer por encima del 40% del total de los que se firman cada mes. Eso sí, el paro juvenil sigue siendo una de las preocupaciones para la ciudad. Este mes desciende ya que el 9% de los parados de la provincia son menores de 25 años y casi el 50% de los jóvenes en paro no han trabajado nunca. A nivel andaluz, el paro ha subido en Andalucía en 7.401 personas en el mes de octubre y sitúa en un total de 719.605 los desempleados. En el plano nacional, la cifra asciende a 36.936 desempleados más, una subida de un 1,3%. El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, y el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, han atendido a los medios en la ciudad. Ambos han destacado la cifra histórica de los presupuestos de la Junta de Andalucía para la ciudad para 2024, que supone casi 12 millones de euros más que el del último gobierno. Además, han comentado la situación actual de la política nacional. Alejandro Veira. El PP de Andalucía ha convocado a los medios en la boca del Metro de San Bernardo para abordar algunos temas de actualidad. Haciendo un balance inicial de la situación política nacional, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, han coincidido en que el Partido Socialista está convirtiéndose en un peligro para la democracia en España y para el Estado de Derecho. En cuanto a Andalucía, Repullo ha resaltado la cifra de los presupuestos de la Junta para 2024 en la provincia, 24.753 millones de euros. Una cifra histórica, dicen, ha destacado, por ejemplo, siete grandes infraestructuras nuevas que ha puesto en marcha el gobierno de Moreno, como son los metros de Málaga, Granada y Sevilla, motivo por el que han decidido atender a los medios aquí, en el Metro de San Bernardo. Ricardo Sánchez, por su parte, ha querido hacer hincapié en que estos presupuestos están provincializados, algo que con el anterior gobierno nunca se hizo. Está seguro, además, de que con menos impuestos y más contribuyentes, Sevilla avanza más que con las políticas del pasado. Repullo y Sánchez han asegurado que Andalucía no va a parar y que el Partido Popular va a seguir peleando. El Partido Popular no va a permanecer callado y vamos a seguir peleando, y lo vamos a hacer en la calle, como hemos hecho este último fin de semana en Málaga, y lo vamos a hacer desde las instituciones, como estamos haciendo, con presupuestos que piensan en la familia y que piensan en la gente y en solucionar sus problemas y no en intercambiar sillones. En esos presupuestos provincializados, más del quíntuple, concretamente, se multiplican por 5,2 hasta alcanzar los 889 millones, el primer presupuesto de la Junta de Andalucía para Sevilla. Estamos hablando de un 30% más de ese presupuesto provincializado con respecto al año pasado. El Partido Socialista denuncia que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lleva dos meses quitando de las calles del Distrito Norte dos patrulleros al día con cuatro policías para destinarlos a la seguridad de un edificio municipal que ejercía una empresa externa. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla reclama que se resuelva el problema surgido por la empresa adjudicataria del servicio y no persista en la vía fácil de quitar policías de las calles. La concejala Miriam Díaz ha asegurado en noto de prensa que entienden una circunstancia puntual, pero que esperan que la situación no se prolongue. El sector taxista ha decidido desconvocar en la huelga prevista para este jueves tras aceptar la propuesta de la Consejería de Fomento de adaptar la normativa para que las comunidades autónomas acepten, si asumir o no, las competencias para regular los VTCs. Laura Gómez. La Asamblea Sevillana del sector de los eurotaxis, es decir, taxis adaptados a personas de movilidad reducida, ha acordado desconvocar el paro que tenía previsto iniciar para los servicios precontratados sin afectar a servicios solicitados a una distancia máxima de 600 metros, al aceptar finalmente las mejoras propuestas por el Ayuntamiento inspalense. Y es que en 2019 diversas asociaciones de personas de movilidad reducida alertaban del deficiente servicio de taxis adaptados de Sevilla Capital, pero el paro no ha llegado a surtir efecto, pues había quedado provisionalmente suspendido antes de su comienzo, al citar al Ayuntamiento a los representantes de este sector del taxi para la mañana de este mismo jueves. Tras dicha reunión, este grupo de taxistas ha acordado desconvocar por completo el paro al aceptar las propuestas del Ayuntamiento, que suponen estudiar un aumento en 2024 de las subvenciones para nueva adquisición y adaptación de vehículos, subiendo esta línea de ayudas de 300.000 euros a un total de 450.000, es decir, hasta 21.000 euros por compra de vehículo y hasta 5.250 euros por adaptación. Gracias Laura. Detenidas 27 personas por tenencia, producción y distribución de pornografía infantil. Se han practicado 26 registros domiciliarios en diferentes localidades de todo el país, en los que se han intervenido 57 discos duros, 15 ordenadores, 16 pendrive, 3 tablets, 4 teléfonos móviles y gran cantidad de soportes de almacenamiento, en los que habría miles de archivos de contenido pornográfico infantil. Uno de los detenidos resultó ser un peligroso depredador sexual que habría cometido más de 100 delitos de grooming desde su domicilio en Fuenlabrada. Uno de los lugares donde ha tenido lugar esos registros de domicilios ha sido en la ciudad de Sevilla. El Real Alcázar recuperará dos esculturas datadas de los siglos XVI y XVII que serán expuestas en su ubicación original, que es coronando las columnas renacentistas que se hallan dentro de la zona denominada Jardín de la Danza. En concreto, debido a la pasada borrasca Bernard, una de las columnas renacentistas ubicadas en el Jardín de la Danza del Real Alcázar sufrió daños causándole el desprendimiento de la base de una de las columnas allí ubicadas, llevándose los mayores daños la cimentación de una de ellas que no ha resistido. No obstante, columna y capitel no han sufrido graves daños. Así, el delegado de Turismo, Juan Bueno, ha decidido devolver a estas columnas renacentistas su estado original y mejorar la zona de los jardines. Asimismo, como consecuencia de la actuación de urgencias, Bueno ha recalcado que es necesario comprobar el estado en el que se encuentra la cimentación de dicho elemento. Las columnas renacentistas del patio de la danza de la Alcázar de Sevilla van a ser restauradas. Una de ellas fue afectada por la que hay de una gran rama del pasado temporal y además vamos a devolverlas a su estado original. Es decir, van a ser coronadas por dos esculturas de plomo de los siglos XVI y XVII que representan a una ninfa y a un sátiro en actitud de danza que por eso le daban nombre a dicho patio. Por cierto, dos esculturas que estaban almacenadas durante muchísimos años han estado almacenadas durante muchísimos años en el Alcázar, en independencias de la Alcázar sin el uso adecuado. Con motivo del 800 aniversario de la representación de San Francisco de Asís del Nacimiento de Dios en la cueva italiana de Grecio, Sevilla acoge la XXII edición del Congreso Internacional de Belenismo la primera vez celebrada en Andalucía. Más de 550 belenistas procedentes de hasta 15 países se reúnen para compartir experiencias en ponencia y talleres sobre el montaje de los nacimientos. Con el fin del reconocimiento como patrimonio inmaterial por parte de la UNESCO el presidente de la institución belenista sevillana, Antonio Arias ha insistido en que Andalucía pone de manifiesto su arte en la representación de cada uno de los belenes. Nuestros compañeros Laura Gómez y Sergio Pro han podido hablar con el presidente sobre este congreso en esta efeméride. Bueno, pues en definitiva son reuniones que a nivel internacional se realizan organizadas por la Federación Internacional que se llama UNFOPRAE tiene una periodicidad de cada cuatro años esta es la edición número 22 hasta ahora nunca había venido a Andalucía había habido de esos 22 solamente había habido 7 en España dos en Madrid, dos en Barcelona uno en Pamplona y otro en San Sebastián y por fin, bueno, pues se reconoce también el belenismo andaluz con todas sus particularidades. Lo que estamos mostrando más que todo son las particularidades que hay del belenismo andaluz en cada una de las sedes se visitan una serie de trabajo y obras de arte que hemos montado cada uno en este caso aquí en Sevilla como sede principal aparte del acto de inauguración y el acto de clausura lo que sí que también hemos tenido una serie de talleres talleres de escultores una feria de artesanos y escultores escultores también modelando en directo otro taller también de técnica belenista y esta magnífica exposición que se ve aquí. La principal característica del belenismo andaluz yo creo que es que nosotros cuidamos mucho cualquier tipo de detalle cuidamos cómo se colocan cada atrezo cada decoración, cada palmera, cada hierbecita que ponemos y también es muy de destacar el diálogo que hay entre lo que son los pastores lo que es, por ejemplo, cualquier figura cómo el pastor está mirando al niño cómo la madre acompaña a la hija que un poco se despista pero cómo la va llevando también hacia lo que es Son pequeños detalles que marcan un poco la diferencia Efectivamente y luego después la viveza también de los colores la viveza de esa vegetación que nosotros magníficamente ponemos Por parte de la Consejería de Cultura el belenismo ha sido declarado bien de interés cultural se ha iniciado el expediente muy pronto se incorporará al catálogo de patrimonio cultural de Andalucía también ya el año pasado a mediados de año fue declarado como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y todo ello buscando un poco declararlo como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO Durante este mes de noviembre el Cabildo de la Catedral de Sevilla organizará diversos actos para celebrar el 775 aniversario de la reconquista de la ciudad por el rey San Fernando y la restauración del culto cristiano entre ellos la contemplación mediante realidad virtual del cuadro Las Postrimerias de San Fernando que se encuentra en el Real Alcázar Este mismo viernes ha dado comienzo la exposición San Fernando el que más temíe a Dios se desarrollará en distintos espacios del templo metropolitano y servirá para acercar la figura del rey y su importancia histórica a los sevillanos y visitantes La exposición podrá contemplarse hasta el 7 de enero de 2024 Los visitantes apreciarán documentos pontificios del siglo XIII como cartas de indulgencias por el rezo de Fernando III y otras de agradecimiento al rey y a su hijo Alfonso sobre la dotación de sedes episcopales además de obras de Murillo esculturas de Pedro Roldán y documentos cronológicos sobre el rey santo Bueno, hay una parte sorpresa que ya la veréis y no voy a entrar luego hay una parte más tradicional que son expositores con documentos los más significativos relacionados con el culto a San Fernando su canonización y la reconstrucción, la recuperación de la sede hispalense en el siglo XIII documentos reales y pontificios Se ha hecho una selección de unos 35 documentos procedentes de archivos y bibliotecas del archivo capitular y del arzobispado y entre los bienes muebles creo que son un total de unas 50 piezas están divididas en varios sectores todo relacionado con la figura de San Fernando tenemos en la capilla de San Onofre una maqueta cedida en préstamo temporal del Ayuntamiento de Sevilla y también un plano con la orientación de don Antonio Collantes de Terán el plano de Sevilla en la Baja Edad Media y la maqueta de la ciudad de Almohade en distintas dependencias de la catedral hemos dispuesto varias piezas relacionadas con la figura de San Fernando entre ellas hay pintura, escultura documentación, orfebrería y textiles hasta tal punto que el cabildo ha tenido a bien de sacar la espada lobera la virgen de las batallas las tablas alfonsíes, el ataúd de madera el original y otras piezas como pintura la pintura de Murillo de San Fernando la escultura de Pedro Rordán un vaso relacionado también con San Fernando la plancha de cobre de la entrega de las llaves las llaves de la ciudad sí, todo versa tanto el título como los espacios, los apartados de la exposición del epitafio de San Fernando que le hiciera a su hijo Alfonso X el Sabio y el título de la exposición el que más temía a Dios 775 aniversario de la reconquista de Sevilla también versa sobre el título del epitafio que aún conserva en la capilla real él está situado en la cabecera en la cabecera de la catedral ya fuera del perímetro de la catedral gótica lo tenemos pues desde la urna de plata en una barroca que hiciera laureano de pina todavía culto y veneración bueno, una vez más pues abrir las puertas a la ciudad, a la figura del rey santo y realmente mostrar esa actualidad que sigue teniendo la figura del rey San Fernando y evidentemente pues la devolución al culto cristiano a nuestra ciudad algunos espacios sí y otros espacios sí son conocidos pero por la novedad que se presenta pues será algo distinto de otras veces y como cada día les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes llega la duodécima jornada de liga para el Real Betis Balompié y para el Sevilla Fútbol Club para el Real Betis lo hace con una noticia absolutamente espectacular la más esperada por los béticos después de que Manuel Pellegrini pudiera contar con Borja Iglesias y Sabalí en el entrenamiento también ha estado Nabil Fekir que regresa a una convocatoria ocho meses después nos lo cuenta todo nuestra compañera Lorena Santana Lorena ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Fran? Muy buenas tardes y muy buenas noticias también para el beticismo Manuel Pellegrini ha confirmado la noticia que todos los béticos estaban esperando Nabil Fekir regresa por fin a una convocatoria tras ocho meses alejado de los terrenos de juego el francés sufrió una grave lesión el pasado 24 de febrero frente al Elche que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego y también en el último parón por selecciones sufrió unas pequeñas molestias musculares pero ya está a disposición del técnico chileno queda saber si tendrá unos minutos en el partido de mañana en Europa frente al Limasol y en el ansiado derbi Sevilla-Betis un Betis que está enrachado luego de sus victorias la última es enfrentamiento copero en la mayor goleada de su historia pero sin embargo Manuel Pellegrini no ha querido mojarse sobre el francés si tendrá o no unos minutos en el partido de mañana ha confirmado que está en la convocatoria Fekir pero le pregunto ¿Jugará el próximo partido? ¿Puede estar la afición ilusionada con que va a ver a sus jugadores sobre el terreno de juego? Bueno, uno puede saber antes los partidos cómo se van a ir presentando lógicamente como dije Nabil para 90 minutos no está para jugar el partido completo pero ya vamos a ver en qué momento es factible que él pueda entrar a jugar Ahí tenían a Manuel Pellegrini hablando de Nabil Fekir pero también ha hablado el chileno sobre muchos temas de la actualidad verde y blanca principalmente sobre la exigencia que tiene su equipo y sobre un hombre propio Isco Alarcón y su posible regreso a la selección dice Pellegrini que no depende de él Nosotros la exigencia la hemos impuesto nosotros mismos la hemos tenido siempre independiente del momento en que estemos hace cuatro semanas atrás nos estaban criticando que habíamos empatado tres partidos a uno jugando afuera de visita yo dije que los puntos con Cádiz los consideramos perdidos el resto estaba dentro de lo lógico y cada partido va a seguir dando esa pauta si ganamos a Mallorca seguramente vamos a quedar metidos en zona europea si no vamos a retroceder el jueves si ganamos a Lima Sol vamos a seguir puntero en la Europa League y en la Copa del Rey teníamos la obligación de clasificar y hemos clasificado así que los momentos yo creo que no van de la mano de las exigencias ni las exigencias internas dentro del grupo tampoco van de la mano ¿no es cierto? de acuerdo a la realidad así que pero ha sido siempre un grupo muy exigente que siempre ha querido más y vamos a seguir buscando intentar llegar lo más arriba posible en las tres competiciones que estamos No, a todos los temas especulativos de los que pueden entrar de los que pueden salir los que van a llegar yo creo que son solamente rumores de la prensa cuando se produce el hecho ya lo veremos creo que el equipo ha hecho un esfuerzo muy importante para suplir carencia defensiva que teníamos en cuanto a nombres teníamos muy pocos tenemos muy pocos muy pocos centrales así que es el mismo hecho la dupla de Mar Roca con Guido Rodríguez por delante también nos han dado más seguridad nos han hecho pocos goles a Isco lo estamos viendo todos todas las semanas así que exactamente igual que el seleccionador nacional no es fácil para el técnico de la selección de España elegir los jugadores que tiene que citar él los analiza ve los que están en el mejor momento y saca la conclusión no corresponde a mí decirle a quien tiene que citar pero Isco demuestra en el nivel en el que le está a todos los partidos y eso es lo importante para nosotros nosotros vamos a intentar ganar a Mallorca una vez que tratamos de ganar a Mallorca y ojalá lo logremos vamos a pensar en el partido de la Europa League y posteriormente ya veremos lo que pasa con el derbi contra Sevilla así que Isco está mentalmente involucrado en tratar de ganar a Mallorca y ojalá que nos le muestre la tarjeta y queda mucho para el mercado de fichajes pero hay un nombre que ya se da por hecho que se unirá al Real Betis Johnny Cardoso el medio centro de Internacional de Porto Alegre que desempeña las mismas funciones que Guido Rodríguez habría llegado a un acuerdo para desembarcar en la entidad heliopolitana ya se verá si en mercado de invierno o en el mercado próximo de junio y el Sevilla Fútbol Club visita al Celta en un duelo de vital importancia para los de Diogo Alonso necesitan los tres puntos para escalar por fin en la clasificación y para refrendar las buenas sensaciones que tuvo el equipo desde la llegada del técnico uruguayo pero lo cierto es que no se han plasmado en puntos ha hablado el técnico sobre la exigencia y sobre esa necesidad de ganar y también sobre la figura de Sergio Ramos que será baja mañana y cuyo objetivo es el termino te repito y cuando no cuando no necesitas ganar es decir cada partido que uno juega es ganar y ganar así que la presión desde ese lugar es la misma porque nos la ponemos nosotros la presión de querer ganar cada partido que tengamos dentro o fuera por Copa por Champions por Liga por lo que sea la presión nuestra es ganar porque así lo sentimos nosotros más allá de la situación que tú dices que es así pero bueno lamentablemente como he dicho anteriormente también en alguna rueda anterior una rueda de prensa anterior es que el partido quizás de Madrid nos podíamos haber quedado perfectamente con los tres puntos el partido de Cáez iniciamos mal lo logramos empatar y nos podíamos haber quedado también con los tres puntos bueno ahora tenemos que hacerlo nuevamente bien y tratar de quedarnos definitivamente con esos tres puntos que lo hemos merecido con anterioridad y que no lo hemos podido conseguir no vamos a apurar ningún plazo pero no está descartado de ninguna manera al contrario lo vamos a evaluar al futbolista pospartido del Celta en la próxima semana en los primeros días volveremos a hacer evaluaciones y por último nos marchamos contándoles que ya hay fecha para la próxima junta extraordinaria del Sevilla Fútbol Club será el próximo 4 de diciembre donde se dirima un día importante para el futuro de la entidad veremos si las presiones de José María del Nido meramente surten efecto o si José María del Nido Carrasco toma el relevo a Pepe Castro Lipasam patrocina El Tiempo El Tiempo para este sábado 4 de noviembre se presenta con un panorama encapotado con lluvia Las temperaturas tanto como las máximas como las mínimas en Sevilla se mantendrán sin muchos cambios 22 y 13 grados respectivamente Asimismo el viento soplará con dirección sudoeste Hola Hola ha llegado el catálogo mira que sofá cariño es perfecto ¿y qué precio? decidido Sabemos que anuncios ves cuando te gusta un mueble cuando deje de gustarte llama al 955 010 010 o envíanos un whatsapp al 628 783 494 y te lo recogemos gratis Lipasam Ayuntamiento de Sevilla Uno de cada tres estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez Los niños niñas y jóvenes que sufren acoso escolar y ciberacoso presentan peores resultados educativos ansiedad depresión soledad y baja autoestima e incluso pueden llegar a plantearse el suicidio El 2 de noviembre es el día mundial contra el acoso escolar y la violencia y el Ministerio de Educación y Formación Profesional realizó este spot en el que se visibiliza la situación que sufren miles de niños y niñas El bullying es algo que podemos parar entre todos y la educación es la base para ello Una reivindicación con la que nos marchamos Gracias por acompañarnos Feliz fin de semana Pero si esto es cosa de niños Ya están fastidiando otra vez este pringao ¿Dónde está mi mochila? No te la vamos a dar empillón Eres un bicho raro Pero si esto ha pasado toda la vida Pero si es que en las redes pasan estas cosas Uno de cada tres estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes en todo el mundo Los niños, niñas y jóvenes que sufren acoso escolar o ciberacoso presentan peores resultados educativos ansiedad depresión soledad y baja autoestima e incluso pueden llegar a plantearse el suicidio El acoso escolar y el ciberacoso destruyen vidas y el futuro de las personas que lo sufren No mires para otro lado ¡Actúa!